Somos de Agua de Puebla, del Departamento de Calidad del Agua. Estamos aquí con unos vecinos de la Colonia Patrimonio, la calle Allende, en donde tuvimos un problema de calidad del agua, pero que afortunadamente ya lo hemos resuelto. Así es, soy Remedio Sánchez y sí reporté el agua que cayó, porque cayó muy sucia y con lodo. Pero ya gracias a Agua de Puebla vinieron y nos lavaron la cisterna y nos dieron agua. Y estoy agradecida y les doy las gracias porque sí nos atendieron muy bien y aquí el personal también se portó muy bien. Gracias. Así yo soy Rosa González y también les agradezco que hayan venido inmediatamente porque sí vinieron luego y las vecinas nos unimos y gracias a todas las vecinas y a Agua de Puebla ya nos lavaron nuestra cisterna. Gracias. Gracias.